¿Por qué yo tengo algo entre las piernas que mi hermana no tiene? Antes, cuando mi madre aún me permitía bañarme con ella, me llamaba la atención aquel puñado de vellos en la parte baja de su vientre. Yo no los tenía. Un día dijo que mi hermana y yo ya no debíamos bañarnos juntos. No lo entendí. La verdad es que nos divertíamos mucho los dos bajo el chorro del agua. No recuerdo cuándo, pero hubo un momento en que las diferencias en el cuerpo de mi hermana y el mío comenzaron a llamarme la atención. Era muy pequeño. Incluso poco tiempo después me di cuenta que rozar mis genitales me causaba placer. Sentía una agradable sensación. No sabía qué era, pero me gustaba. Era mi secreto. Ni mi madre, ni mi padre, ni mis maestros o hermanos mayores sabían de esto. Tampoco hablaban de que a ellos les pasara. Durante toda mi infancia pensé que estas sensaciones eran como un sueño. En mi casa nunca se hablaba del cuerpo. Parecía como si los niños no tuviéramos cuerpo. Hasta nos hacían llamarle de otra manera al pene o a la vagina. ¡Déjate el pajarito! ¡Lávate ahí! Hoy tengo dos hijos pequeños y la verdad no sé bien qué debo decirles acerca de su cuerpo. Sé que no me gustaría que pensaran que está mal vivir su sexualidad, pero no sé cómo acercarme a ellos con este tema. Hoy sé que la sexualidad no es un comportamiento que se inicia en la adolescencia y termina en la adultez, sino que es un proceso que se inicia desde el vientre de la madre y se desarrolla durante todo el ciclo vital de los seres humanos. Por lo que es importante que los actuales y futuros padres aprendamos más sobre este tema, ya que ayudaremos a nuestros hijos a desarrollar una sexualidad sana y sin ningún viso de malicia o temor. Porque la sexualidad es hermosamente humana. La presencia de manifestaciones y de deseos sexuales en los niños desde la más temprana infancia fue una de las más importantes polémicas levantadas por Sigmund Freud. A partir de ahí, los estudios sobre el tema no pararon. Y hoy en día, la educación sexual ocupa espacios en muchas escuelas y en muchas familias. El desarrollo de la sexualidad humana empieza con el contacto físico. Cuando los bebés son objetos y son acariciados, es necesario reconocer al niño como un ser sexuado, en relación consigo mismo y con otros, para que se construya una identidad sexual propia. La sexualidad infantil es una de las puertas por la cual el niño desarrolla su personalidad y sus relaciones con la afectividad. La sexualidad es natural en los seres humanos y como en cualquier aspecto de la personalidad. Desde la infancia es donde se generan los prejuicios e ideas con las que se actuará el ser adulto. En Sexo Luego Existo estamos conscientes de lo importante que es este tema, la sexualidad en las primeras etapas de la vida. Este programa abordará de manera profunda las situaciones que contribuyen a un buen desarrollo sexual, así como aquello que va en contra del sano desarrollo. Yo soy Verónica Alcaraz. Esto es Sexo Luego Existo. Buenas noches. Comenzamos. Comenzamos.